Efectivamente, me llevé las cosas. ¿Pero por? ¿Por qué? Porque mi madre me dio la autorización de hacerlo antes de fallecer. ¿Y por qué no te esperaste que se diera lectura al testamento para después disponer de las cosas? A mi hermana que está viva, todo le parecía apestoso, las cosas le parecían poca cota. ¿Tú le pagaste a la vecina? ¿Pero le pagaba alguien porque yo no tengo tiempo? ¿Qué sucedería si no hay herencia? ¿Vas a interrumpir tus estudios? ¿Y en qué trabajas? Pues, sinceramente, ahorita no tengo un trabajo formal. Estoy estudiando mercadotecnia, pero sinceramente quiero a una escuela privada. Mientras yo rezaba, vacío la casa. Capítulo de estreno esta tarde por Azteca 1.